¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Preparándose. Partieron. Señor Seremi en la delantera. Segundo, Strong Black. Tercero, Mr. Wayne. Cuarto, Dubai Cat. Este pasa al tercer lugar. Masahir Tokudos. Con Pehuajó. Curva de los 900. Por los palos, Mr. Wayne. A corta distancia, señor Seremi en el primer lugar con la ventaja de Strong Black. Tercero, Dubai Cat. Cuarto, Q2. Quinta, Michelitina. Sexta, Pehuajó. Girando la curva. Séptimo, Farro. Octavo, Mr. Wayne. Noveno, Monaghan Boy. Último, a muerte. Socio ya están en tierra derecha. Con Dubai Cat por el centro en la delantera. Segundo, Q2 por fuera. Tercero, Strong Black. Cuarto, Farro. Quinta, Michelitina. Sexto, señor Seremi. Los 400. Séptima, Pehuajó. Octavo, Mr. Wayne. Noveno, por los palos, Monaghan Boy. Último, por fuera, a muerte. Socio, Dubai Cat. Aumentó ventajas. Van a enfrentar los últimos 200. Con Dubai Cat, tres cuerpos. Mr. Wayne pasa Farrokh al segundo lugar. En el tercero queda Strong Black. Dubai Cat, cuerpo y medio. Cuerpo, un cuarto. Un cuerpo sobre Farrokh. Sigue la delantera de Dubai Cat. Mantiene tres cuartos de cuerpo. Último, muestro. Se gana Dubai Cat a Farrokh. Tercero, Mr. Wayne. Cuarto, siga Monaghan Boy. Quinto, señor Seremi. Sexto, Strong Black. Cuatro últimos, Q2. Michelitina Pehuajoya. Muerte socio. Gracias. 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 Strong Black, cuatro últimos, Q2, Michelitina, P. Guajoya, muerte socio.